Y baila la cumbia Y baila la cumbia Vámonos a la cumbia Sabroso ¿Cómo se llama? Se llama la cumbia de mi tierra Dice para Fabián Mello Sonidos de hordura Como dice Dice mucho Nos han querido imitar Dice pero Jamás lo va a lograr Porque nosotros Somos los soñitos UDG Siempre Los mejores eventos Esa noche para Nacho Loco Ese caballo Dice para Soy Lodito Spike Darwin El Chuy Dice para Barney Tabicho Esa noche para Chabelo Para Poco Para Chema Ojo Churri Mali Ese Guacamayo Tuso La gente de San Antonio Lapa Guerrero Baila con Chabos Dice somos como La piel morena Porque somos mexicanos Somos En la nueva era Tus aigados Organización sangre sonidera Donde quiera nos presentamos Y se vengan para el mero mero Imparable Morales Es una inspiración Yoni Alvin David Vázquez Scrappy Mr. Panda Jey Ortega Dice vámonos para Smiley Récords Kevin de Oribio Dice esa noche para Baila la cundianda Es por eso que baila Sentavindo Vendrán Baila Rafael Solís Baila El Chivo Chamaco Baila Jerry Hernández Baila El famoso Donnie Morales La organización sangre sonidera Baila la cundianda Échale Spirit Aca La banda de Cholurita la bella Y si ya viene en carro Mucho menos Uno No viene en carro Mucho menos Esa noche vine a saludar Más chingón De la noche Ahí está para el famoso Chucky Benito Joshua Dice para El Champiras Duma Ahí está para Manny Manny El Manny El Manny El Manny El Manny El famoso Mendes Rock Barrio Lluvia de caña Madrazo Hoy, mañana y siempre Sonido caña La famosa Vero Vero Loco Llegó la organización más chipocluda La nueva era México, USA A huevo Dice saludos a Nacia Sonido la cumbia Washington Boys Y Zúcar de Matamoros Allá nos vemos próximo 12 12 de Marzo 12 de Marzo Colonia Cruz Verde Dice un saludo para las cámaras sonideras de YouTube en New York City Sonideros en Nueva York Marcos en vivo Sonido de Nueva York Barrio Sonidero Víctor Queved Inquieto TV El famoso Chino Galvez La cumbia en mi tierra ¿Cómo dice? Juanito Light La cumbia en mi tierra Y sonido c-c-c-c-c-candela Viene el sabor, viene el sabor Saludos para las chiquis Desde Manhattan El famoso Chiquito Vázquez De New York Dice un gusto, un placer Escuchante Dice tu mano Por primera vez O menos de siempre Sonido caña Tu espectáculo Y se vamos A reconocer La tierra Todos sus humildes seguidores Por eso Tu trabajo hay que reconocer Los sacados nojitos Lapa Guerrero Es por eso que Para Pali Darwin Soy Luchuy Pepe Es por eso que Baila Baila El famoso Chabelo Hoy y siempre Sonido caña Por eso que Baila Échale Marquitos En vivo La sangre sonidera Échale para Mechamato Lobo Échale Lobo Mi agrada Mario Ortiz Organización La Nueva Era El famoso Donnie Imparable Morales Johnny Martínez Henry Hernández Scrappy Y mi carna Al vivo Pura pero Pura pero Pura pero Pura pero Pura nueva era Ojo Siempre con quien Hoy y siempre Sonido caña Dice cuando Salgo a un baile Es por una sola razón Para Representar a Mi mejor organización La sangre sonidera Smoky Jenny Cadena El famoso Lobo Peñita Anita Gordes Popeye Marcos En vivo El pequeño Scrappy Para Torito Máser Ivancito Paraónico Latino Dice para Chilango José Hernández José el Bailador Dice para El Morro Y Humberto Morales Dice todos Los magníficos En la cumbia Inquieto Másquez Ese Peter Y el Internacional Roca 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 Con un callamadrazo Hoy y siempre Llegó mi canal Víctor La gente de San Pedrito De Yuca Allá nos vemos Cuando hay en la tierra Alegra el corazón Hay el Z para la familia Yahuil Me pagué Dice unos dos y tres Que suene la matraca Tra 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 106 Una y otra vez En el Nápoles El famoso de Ablito S. Chester Manhattan Lapa Guerrero Cuba Osno 5 Guerrero Es una inspiración Salud para centros de carga de alto nivel Para el Inge El corazón Lo que 82 Todo hay en la tierra Toda la vida Alegrar el corazón Es por eso Sonido Cada calle Verán ¿Cómo dice? Baila la cumbia Se llama la cumbia de mi tierra Baila la cumbia Dice para sonido caricia Ángel Pineda Baila la cumbia Es por eso Que baila 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 la cumbia Viene el sabor Viene el sabor Dice para DJ Pelusa Uno Si como baila chambiara La famosa Peñita Toda la sangre sonidera Que el sabor Y mi carnalito DJ Tony Eche el espiriaca Y latín Juanito Laibu Siempre con pie Hagamos historia Dijo aquel Junior Viene, 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 viene Ándele para Berito Verelo Sabroso Ándele, vero Lavero, lavero Lavero, lavero, lavero Marcos En vivo Marcos En vivo Dice Con la cumbia Mis aigados La morena Baila La pundia Es por eso Que baila 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 Morena Dice como Pancho Villa Es por eso Que baila Con tus mujeres A la orilla Inalcanzables Dice La pura chingonería Esa noche Venga para Giovanni Para Valencia Para Chiquito Como no Dice La pundia